Música Somos una banda de guerra, una agrupación civil que venimos de aquí de la alcaldía de Capuzalcón Años tengo viviendo aquí en San Juanico y ahorita pues ahora sí que me vine caminando Y ahorita de ida pues igual porque pues sin trabajo no para el pasaje pero con fe ahorita estoy cerca, me vuelvo a ir Otra vez me regreso igual a fin que ya agarre fuerzas A mí me siento feliz porque pues nuestra señora ha sido muy buena conmigo, no nada más conmigo es con todo el mundo Es un honor la verdad tocar en este templo y principalmente entonar lo que es la Guadalupana con el clarín Es un orgullo que no se vive diario esto, verdad Primero es nuestro Señor Jesucristo, pero nuestra Virgencita es, ahora sí que no tengo palabras para describirte Pues nosotros viajamos mucho y creo que todo milagros es llevarnos con bien al lugar donde tenemos que competir Y regresarnos de igual forma sin ningún incidente, siempre nos encomendamos a la Virgen de Guadalupe cada que salimos fuera Pues mi papá falleció y ella y Dios me han dado fortaleza porque pues ya no está otra parte Pero gracias a ella, gracias a Dios, a mi madre que todavía la tengo, pues es como si fuera ella Pues que Jesucristo nos ama y que siempre nos espera en su casa, en donde quiera que estemos en el mundo y siempre hay que buscarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!